debería de plantearse mejor una política pública de seguridad permanente que empiece a atacar las causas que generan la violencia en nuestro país. Diputada, soy de Pereja de Chile. ¿Qué le parece la política que ha hecho el presidente Buquería en torno a las pandillas? Para empezar, no es una política pública de seguridad. La Constitución establece en su artículo 29 el régimen de excepción como una medida excepcional y temporal que debería de durar 30 días. En El Salvador vamos al mes número 19, donde una política que debería de ser una medida que debería de ser extraordinaria se ha convertido quizás en una política pública y que no debería de ser así. No es una política pública porque el régimen solo le habla de encarcelar a los posibles delincuentes porque incluso el mismo Estado ha reconocido que más de 7.000 fueron capturados por error. Entonces, una política pública no solo es encerrar, sino que también prevenir y evitar que más niños y que más jóvenes entren en este círculo vicioso. Ese componente no lo tiene el régimen de excepción. ¿Cómo se debería atacar estas estructuras criminales? Bueno, nosotros hemos dicho siempre, hay que trabajar en el tema de la prevención y en las causas que originan la delincuencia, no solo en El Salvador, sino que en todos los países de América Latina. La falta de oportunidades, la migración, la falta de empleos, invertir en educación, invertir en salud. Y si ya el Estado salvadoreño, con 19 meses de régimen de excepción, dice que ya ganó la batalla, entonces hay que ver si pasamos al otro paso, que es al tema de la prevención en nuestro país.